Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Agradezco también a mis compañeros con quienes vamos a compartir un buen rato, dando tiempo para que llegue, como ya nos dijeron, el doctor Uscanga, quien está en camino, a quien lo recibiremos con mucho gusto. Permítanme, antes de dar la palabra a mis compañeros panelistas del día de hoy, realizar al menos tres reflexiones para entender el este de Asia. De todos es conocido que en la actualidad fluye información permanente sobre el tema de Asia-Pacífico que conviene tomar en cuenta en esta mesa dedicada al este de Asia y América Latina. ¿Pero qué nos deja como reflexión para el futuro, para el futuro inmediato y para el futuro inmediato? Esa es la pregunta sobre la cual dialogarán nuestros palenistas. Tenemos un panorama sumamente interesante de encuentro de intereses y prácticas en diversos ámbitos, como el económico, el político, la sociedad y la cultura, que constituyen una suerte de la cultura, que constituyen una suerte de tablero de relaciones geoeconómicas y geopolíticas en la región Asia-Pacífico y cómo se ha ido insertando América Latina en estas relaciones. A partir de lo cual podemos aproximarnos a su futuro, con el riesgo que ello implica, ya que cada vez que miras al futuro, este cambia y porque lo miraste, cambia todo lo demás, en una suerte de efecto mariposa. Con respecto a los tres aspectos que les he comentado, tres reflexiones que les he comentado previamente, me gustaría comentarles que uno de ellos es el relacionado con precisamente la acotación de lo que nosotros estamos entendiendo o lo que debemos entender o lo que podemos entender como el este de Asia. Y en ese sentido, creo que uno de los puntos tendría que referirse no sólo a los países que por sí mismos resultan sumamente interesantes, como es el caso de China, Corea del Sur y Japón, sino a otros países que también conforman parte de lo que podríamos calificar como el noreste de Asia. Otro de los puntos a los que yo me referiré en algún momento, que tienen que ver con la geografía propia del este de Asia, es el que tiene que ver con el sureste de Asia. Entonces, estamos hablando de dos dimensiones, de dos ámbitos geográficos dentro de lo que estaríamos comprendiendo como el este de Asia, un poco en el sentido geográfico y complementando lo que nos decía el doctor Lemus en la mañana. El otro punto al que me referiré será el de la relación del noreste de Asia y el sureste de Asia y las organizaciones internacionales que tienen que ver con estos ámbitos geográficos. Como decía, Corea, China y Japón son por sus diversas características muy buenos representantes del este de Asia. Regionalizando tendríamos que decir del noreste de Asia. Pero no hay que olvidar que allí, en esa región, también se encuentra Taiwán, que reclama su propio espacio cuya geoeconomía le imprime una característica propia y que se enfrenta a la geopolítica que practica la China continental, en donde ciertamente encontramos lazos cada vez más estrechos de práctica económica que los une. La nueva geografía económica, geoeconomía, dice Paul Krugman, es la geopolítica del nuevo siglo. El pragmatismo se antepone y las viejas divisas del comunismo y del capitalismo dan lugar a nacionalismos que muestran buenos resultados en el ámbito económico, matizando hasta el mismo libre cambio, de donde se puede intuir un nuevo modelo asiático de desarrollo basado en los índices de competitividad del Foro Económico Mundial que podemos leer en el último trabajo de la maestra Loaiza y del doctor González, dando relevancia a un liderazgo China-Japón, a un co-liderazgo entre China y Japón. Pero también otra potencia de ese ámbito regional lo es Rusia, que reclama por su parte una presencia en la construcción de un multilateralismo que hace sobrepeso al orden unipolar inmediato de la posguerra fría, mostrando fuertes doces de nacionalismo en un contexto capitalista. Resulta muy interesante cómo se ha ido insertando América Latina en esta dinámica. En América Latina encontramos países que tratan de alejarse de la égida de los Estados Unidos, encontrando cobijo en países como China y Rusia. Esta situación dibuja un tipo de participación en la región Asia-Pacífico. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, muestra a Chile, Colombia, Perú y México como grupo de países cercanos al TPP que ha sido calificado por algunos, como por ejemplo por Luis de la Calle, como NAFTA Plus. Pero también a otro grupo de países como Ecuador, Brasil, Venezuela y Argentina que sin encontrarse estos últimos en la cuenca del Pacífico buscan lazos de colaboración vía Rusia y China. En este sentido, la tesis de Kenia Ramírez muestra de una forma muy interesante cómo en materia de gas y de petróleo Ecuador está conectado con China y la actual reforma energética en México ha dado espacio a Lukoil, uno de los grandes consorcios petroleros de Rusia. Incluso se ha hablado en México de la constitución de la Cámara de Comercio con Rusia, situación que al parecer ha sido propiciada por los diversos intereses empresariales que han ido constituyendo lazos comerciales entre México y Rusia a partir de las sanciones impuestas por Estados Unidos al país euroasiático, abriéndose áreas de oportunidad. Al final, una geografía movida por la fuerza de la economía constituyéndose un tablero geoeconómico y geopolítico que asocia a América Latina con el este de Asia. Cuba puede ser otro ejemplo interesante dadas sus estrechas relaciones con Rusia. Otra economía de ser considerada en el noreste de Asia es Corea del Norte, un enclave que fortalece la oposición a la política exterior hacia la región de los Estados Unidos. Este país se suma a las manifestaciones de Rusia y China que sin duda impactan en las relaciones de América Latina fragmentándola. El grupo a seis bandas constituido por China, Rusia, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Corea del Norte, aunque en aparente stand-by, es una fuerza de considerarse en el noreste de Asia para estabilizar esa región. En cuanto al sureste de Asia y para aproximarnos a esta subregión, contamos con una forma bastante articulada y poderosa que se manifiesta en la Asociación de Países del Sureste de Asia, mejor conocida como ASEAN, en la que estando constituida por diez naciones, amplía su radio de influencia con seis naciones asociadas, China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelandia y la India para constituir ASEAN más seis. Finalmente, me gustaría no pasar por alto la importancia que tienen otros factores como los acuerdos de libre comercio. Como ya se ha comentado aquí, el tema del TPP o el del FTAAP, que en los últimos años ha venido a representar una lucha por encontrar espacios cada vez más amplios ante el proteccionismo que se contrapone de manera notoria a la premisa del libre mercado que preconiza la teoría económica con todos los resultados políticos y sociales que ello trae como consecuencia. Asimismo, aspectos como el TLC entre China, Corea del Sur y Japón, en cierres, pueden incluirse en esta aproximación regional del noreste de Asia, tanto como su relación con la Alianza del Pacífico. Por otro lado, el FTAAP, que muestra un grado de inclusión mayor, organizaciones como APEC y PEC, me atrevería a decir que incluso ASEAN, acá el doctor Roberto Hernández ya nos ha ilustrado al respecto, se encuentran atentas a la conformación de áreas de comercio que ya no sólo implican la desaparición de barreras arancelarias, sino que también procesos de integración que van más allá de lo establecido formalmente por los acuerdos como los procesos migratorios, por ejemplo, que de facto conducen a una integración de la región. Es este un tema que debe observarse de cerca ya que se lleva a cabo independientemente de las normas establecidas, poniendo en jaque el supuesto de restricción al factor trabajo reconocido por la teoría económica. Voy a dejar ahora el micrófono a mis compañeros, primero al doctor Mauricio Cepeda, posteriormente al doctor Renato Valderrama y esperamos al doctor Carlos Suscanga para que haga sus comentarios. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer primeramente a todos los estudiantes de la Universidad de Colima, de la Universidad de Guadalajara, de aquí del TEC de Monterrey y a nuestros alumnos de intercambio asiáticos por estar aquí. Gracias al interés que ustedes están mostrando por la región. Va a cambiar lo que hace rato comentó nuestra alumna coreana, el desconocimiento que hay de México y de Corea, pero no nomás de Corea, de todo Asia. Pero te voy a decir otra cosa, en Asia saben lo mismo de México que nosotros de Asia. O sea, estamos igual, ¿eh? Entonces, pues bueno, esperemos que la juventud cambie a esto. Y las universidades tenemos una responsabilidad muy fuerte. En el Centro Asia-Pacífico iniciamos intercambios con Asia desde el 2004 y actualmente estamos llevando 400 mexicanos a estudiar a China al año, bueno, a Asia en general y estamos recibiendo cerca de 100 alumnos. Tú me lo comentabas en el descanso, que tuviste compañeros mexicanos en tu universidad que te platicaron de México, que antes nunca habías oído hablar de México, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que las universidades empecemos a hacer este cambio y en algunos años México ya sea, o Latinoamérica ya sea, nos conozcamos más, ¿no? Felicidades a todos ustedes por preocuparse por lo que pasa en el mundo, ¿no? Van a vivir un mundo muy globalizado y cosas que pasen en otros países los pueden dejar sin trabajo o los pueden hacer ricos en un día. Entonces, tienen que estar conscientes no de lo que pasa en su ciudad, sino de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Muchas gracias a Ana Laura, a Daniel por organizar este evento y a todos mis colegas. Es un honor estar con las personas que considero los mayores expertos del tema en México y principalmente con Víctor, todo mi cariño y todo mi agradecimiento. Yo voy a hablar a dónde va China. Mis colegas ya hablaron de hace muchos siglos, de muchas dinastías, de todo lo que ha pasado en este siglo. Yo voy a hablar de lo que ha pasado en las últimas semanas y meses. Primeramente, de junio para acá, la bolsa de China llegó a caer un 44% en unos meses, lo cual tenía todo el mundo temblando porque China ha sido el motor y el pilar del mundo de la economía mundial en las últimas décadas. Entonces, que su bolsa se caiga al 44% pues era algo sumamente, o es algo sumamente preocupante. Ha tenido un pequeño repunte, ahorita ya la caída de su pico mayor de este año, ahorita estamos en un 32%, pero sigue siendo bastante preocupante. Si lo analizamos en un panorama más amplio, a partir de, esta es la fecha de la caída de las bolsas del mundo, octubre del 2007, la caída de China fue muy pronunciada, fue del 71%, y al mayor pico que ha tenido después de esa fecha, que fue en junio de este año, apenas estaba 32% abajo, y ahorita se volvió a caer un 44% y ya recuperó un poquito. Si comparamos con Estados Unidos como referencia, espérense tantito, Estados Unidos aquí está octubre del 2007, cayó 53%, pero ahorita ya está 35% arriba. ¿Qué dice el gobierno chino de esto? Bueno, pues el gobierno chino cuando la bolsa va para arriba, como en esta época, aquí en el 2004, 5, 6, inicios del 7, o aquí en esta época, pues dice que la bolsa es un reflejo de la fortaleza de su economía, de lo bien que están haciendo las cosas, y a la hora que caen, pues dice que es un casino, que eso no es la real economy, ¿no? Y aquí le echa la culpa, pues a los brokers, este pobre chinito, tiene 4 billones de dólares en su fortuna y con 4 billones de dólares apenas le alcanza para ser el hombre 188 más rico de China. Lo impresionante es que con 4 billones de dólares traigas ese corte de pelo, pero bueno, me imagino que allá debe ser moda, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno chino dice, no, la economía está muy fuerte, estos son manipuleos, están metiendo administradores de fondos a la cárcel, están metiendo periodistas a la cárcel por sacar noticias, dicen que ellos están provocando el colapso y esa no es la real economy, o sea, de alguna forma están creando una burbuja y queriendo distraer esto. Por otro lado, estamos viendo que también que el yuan está empezando a tener unas volatilidades muy raras. Primero había tenido una época hasta el 2005 que estaba pegado al dólar, fijo, 8, 20 y tantos duró mucho tiempo. Luego empezó una flotación que más bien fue una lenta revaluación porque no flotaba nada, sino que iba revaluándose poco a poquito en una forma muy controlada y de repente como que lo voy a empezar a dejar flotar y a la hora que de repente se devaluó 1.9% el mundo casi se paraliza. Oigan, qué argüenderos, nosotros nos hemos devaluado en el mismo periodo 30% y no hemos salido ni siquiera en la primera plana del mural. Pero bueno, China es China. Que México se devalúe 30% no pase nada, pero que China de repente devalúe 1.9% es muy preocupante. Entonces ya están hablando de la gran volatilidad que está pasando ahí con la moneda China por otro lado se les ha ido de China se han salido 500 millones de dólares hasta 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 octubre. 500 mil billones billones perdón, perdón, pero sí 500 millones de dólares. Ok, entonces billones de dólares lo cual es una tremenda fortuna ¿no? Y para la pregunta si esta es la real economy o no es la real economy pues veamos qué pasa con la producción entonces hay un índice que mide la producción y llevan tres meses que se está contrayendo. Entonces se está saliendo dinero de China está está aumentando la volatilidad de su moneda está cayendo su bolsa y se está contrayendo su construcción. Pero bueno los chinos dicen todo está bajo control es lo que estamos planeando. Como decía el chapulín colorado me caí al suelo a ver cómo andan las hormigas no es que me haya caído. ¿Qué está pasando? Miren China creó todo su crecimiento basó su crecimiento en función de la exportaciones e importaciones del comercio internacional se volvió la fábrica del mundo pero qué pasó que ya es el primer exportador del mundo y por muy poquito el segundo importador aquí pueden ver las cifras qué sucede cuando ganas la olimpiada cuando ganas la olimpiada pues ya retírate ¿por qué? porque ya lograste lo máximo que podías haber logrado y lo único que sigue es ver cómo te empiezan a rebasar los más jóvenes entonces ya por aquí no está el crecimiento ya lograste la máxima meta ya no vas a crecer más en función de seguir exportando más porque aparte si estamos en una mesa jugando pócar y tú eres el que más estás ganando ya estás a un pelito de que te dejen invitar a jugar llevas 25 años de estar ganando los juegos y entonces sabes que ya no eres tan bienvenido en esta mesa entonces China tiene que buscar otro modelo ¿hacia dónde está cambiando su modelo? bueno China está queriéndose volver el líder de Asia el líder de su patio asiático quiere tomar el control quiere integrarse con toda el Asia y su gran plan del presidente Xi Jinping es el famoso plan One Belt One Road se quiere integrar por la ruta marítima por acá por el sur todo Asia y luego por la parte de arriba a través de carreteras y ferrocarriles centros comerciales aeropuertos etc quiere integrar toda esta zona es un plan económico muy fuerte que involucra muchos países que involucra grandes inversiones y para eso está haciendo varios pasos por ejemplo uno de sus pasos para convertirse en el líder del patio es que lo incluya el Fondo Monetario Internacional que incluya su moneda el Remi vino Joan en la canasta de los SDRs la canasta estar en la canasta de los SDRs del Fondo Monetario Internacional es muy importante porque implica que eres una moneda muy líquida muy integrada solo hay cuatro monedas en esa canasta el dólar el euro el yen y la libre esterlina ok son las únicas cuatro monedas China está presionando porque al estar en esa canasta automáticamente pasas a ser parte de las reservas de muchísimos países le genera mucha flujo económico al yuan pero claro lo obliga al yuan también a integrarse en los mercados financieros lo obliga a darle flotación libre flotación al renminbin lo obliga a soltar los controles sobre las cuentas de capitales lo obliga a tener un mercado de bonos más profundo lo obliga a tener swaps etcétera muchas cosas que los chinos alegan que ya están haciendo a mi forma de ver todavía le falta mucho pero ellos alegan que ya llevan grandes avances políticamente están presionando muchísimo al fondo monetario internacional para que los acepte la solución la resolución la van a dar este mes este mes se sabe y después de que lo diga el fondo monetario internacional si lo llegan a aceptar el congreso de estados unidos lo puede vetar entonces bueno ahí hay una disputa muy fuerte entre estados unidos y china quedará china en la canasta no quedará pero en fin china está haciendo todos los pasos y presionando mucho para estar en esa canasta porque es muy importante para convertirse en un líder del área no aquí precisamente comentan realmente que es lo que quiere china porque aparte como estamos viendo parte de lo que está pasando a la hora que china quiere flexibilizar su moneda y darle liquidez etcétera es parte de los efectos que vimos que están pasando va a aumentar y entre más integre china a las otras monedas del mundo y a los mercados de capitales integre sus mercados financieros va a aumentar la volatilidad de su bolsa va a aumentar la especulación va a aumentar la volatilidad del yuan va a aumentar las salidas de capitales o sea todo eso va a pasar y le pasa a Estados Unidos y le pasa a México y le pasa a todo mundo pero como les decía que a México ya se devaluó el 30% no pasa nada pero China que ha sido tan controlado de repente dicen pues que pasó si allá todo está bajo control porque les está pasando y aquí dice precisamente que en el fondo de todo pues que China quiere crear un sistema monetario internacional con sus características chinas China de alguna forma quiere que Asia sea para los asiáticos quiere un poco limitar la influencia de Estados Unidos y tomar en la batuta miren existe un para proyectos internacionales existe un un banco el 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 asiático controlado controlado Japón controlado por Estados Unidos entonces China dice sabes que pues tengo más de cuatro trillones de dólares en mis reservas voy a hacer mi propio banco voy a hacer mi Asia Infrastructure Investment Bank y empiezo a invitar a todo mundo Estados Unidos dice no no espérate ya 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 existe ese banco ya no hagas otro no no pero es que yo quiero controlar mi propio banco mis propios proyectos de desarrollo Estados Unidos invita a sus aliados a que no participen en este banco y lo interesante es que bueno firman más de 65 países por supuesto todos los de la región asiática pero aparte lo apoyan Inglaterra Alemania Francia ok no firma Estados Unidos ni Canadá ni Japón son los tres países grandes que no firman pero hay 60 y tantos países incluyendo los europeos incluyendo Rusia que están firmando este nuevo banco precisamente para financiar todos los proyectos que estábamos hablando del One Belt One Road el gran proyecto del presidente Xi Jinping aquí estamos esto se firmó en 2015 y pues el gran triunfo de China es lograr que Inglaterra haya firmado Italia también Alemania otro proyecto también donde China está tomando en liderazgo es el nuevo banco de desarrollo que también se le conoce como el BRICS Development Bank que también es un banco para financiar los proyectos de los países emergentes y como decir oye yo no quiero depender ya no le voy a pedir migajas al banco de desarrollo ni al Fondo Monetario Internacional o sea tenemos dinero y vamos nosotros a hacer nuestros proyectos y vamos nosotros a decidir en qué queremos invertir entonces aquí esto junto con lo que comentó mi colega el doctor Hernández está hablando ya de ahí un distanciamiento que se está dando entre Estados Unidos y China que es una relación muy compleja son socios son hermanos y son los peores enemigos ahorita hoy hoy en día hoy en la mañana está un buque de Estados Unidos en territorio que China dice que es de él territorio marítimo hay en unas islas donde China reconoce como territorio de ellos y Estados Unidos dice esto es territorio internacional el mapa dice que es territorio internacional China dice hoy es mi territorio ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué tienes que hacer aquí? ah no estoy en territorio internacional y yo puedo estar aquí ¿cuál es tu problema? ¿no? entonces las cosas están poniéndose tensas algo impresionante salió es una noticia de ayer de ayer se van a juntar por primera vez desde que existe Taiwán el presidente Taiwán con el presidente China en territorio neutral en Singapur este sábado lean el periódico el domingo a ver bueno leanlo el sábado porque va a ser va a ser en nuestra noche del viernes entonces el sábado en la mañana lean el periódico para ver qué salió de esta reunión no se ha dicho nada ¿no? ha sido una gran sorpresa ¿qué van a negociar? ¿qué van a decir? pero está hablando de la intención de China de convertirse en el líder de la región que uno de sus principales enemigos con los que han estado a punto de entrar en guerra se han apuntado misiles en varias ocasiones y van a tener un diálogo este sábado ustedes economistas los que ya llevaron la clase de finanzas internacionales recordarán este triángulo los que no lo van a ver pronto se llama la trinidad imposible ¿qué significa? que puedes tener tres cosas independencia monetaria integración financiera o estabilidad cambiaria pero no puedes tener las tres al mismo tiempo tienes que escoger dos si quieres tener estabilidad cambiaria independencia monetaria que es lo que ha tenido China en las últimas épocas tienes que tener un control de capital entre más estabilidad cambiaria quieras que la de China ha sido así absoluta y una independencia monetaria del resto del mundo pues tienes que tener un control de capital total pero ahorita ¿qué pasa? que si China quiere convertirse en el líder de su región pues tiene que ser un líder financiero y tiene que integrarse a los mercados financieros y más si quiere manejar los bancos de desarrollo etcétera entonces necesita una integración financiera entonces eso implica que una de dos o renuncia a la estabilidad cambiaria o renuncia a la independencia se imaginarán que renunciara a la independencia ni pensarlo entonces bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a ver más volatilidad en el yuan y vamos a ver más salidas de capitales porque integración financiera implica abrir sus cuentas bancarias ahorita en China está limitado la cantidad de dólares que puedes comprar al año para un chino o las cantidades de dólares a renminbis que puede cambiar un extranjero al año está limitado y las empresas tienen que pedir permisos para hacer los movimientos en fin hay muchos controles que están liberando hicieron apenas prueba de liberar una zona en una parte de Shanghai le llamaron la free trade zone de Shanghai y ahí permitieron que haya libre cambio y pues están apenas empezando a soltar y ya se les fueron una cantidad enorme de dinero ¿no? entonces bueno los chinos son muy astutos lo tienen que ir haciendo lentamente pero tienen que pasar para los proyectos que tienen de un control de capital a una flotación pura para poder realizar esta integración entonces vamos a seguir viendo esta turbulencia financiera es parte de lo que va a pasar como Estados Unidos tiene muchos años de ser el líder económico y se la vive devaluándose y se la vive cayendo su bolsa etcétera y no deja de ser el líder económico ni el líder del mundo ¿no? la semana pasada de lunes a jueves de la semana pasada estuvieron los políticos más importantes del partido comunista y liberaron ya su treciavo plan quinquenal esta es una de las razones por las que China es lo que es o sea lleva desde el 49 en una continuidad económica donde llevan ya 13 planes quinquenales ¿no? lo acaban de liberar falta que lo apruebe en marzo el congreso pero realmente todos sabemos que esas aprobaciones son mero trámite nunca le han movido una coma ¿no? ni acentos porque bueno aparte no tienen acento este en su terciavo plan que acaban de liberar ¿qué destaca? bueno lo que más ha recalcado la media es que ya van a permitir los dos hijos teóricamente ya les dijeron a los chinos no los empiecen a encargar espérense hasta marzo que los ratifique el congreso todavía no hagan encargos pero bueno prácticamente es un hecho que ya van a poner tener dos hijos y en el fondo ¿qué tiene? ¿qué remarca mucho a lo largo del plan? la innovación China habla por ahí ya lo mencionaron algunos de los colegas ya no va a poder exportar ya no voy a hacer la fábrica del mundo tengo que crecer internamente tengo las grandes compañías estatales tienen que ir desapareciendo y ¿qué tenemos que hacer para que todavía los mil millones que tengo de chinos en clases braja o pobre empiecen a crecer? pues tenemos que generar innovación más empresas más emprendurismo están recalcando mucho todo eso y en China pues no no se espera luego ya ya están hablando de que ya el 80% de las universidades de China van a abrir programas de emprendurismo y cursos de innovación les está dando el gobierno un fondo de 160 millones de dólares entonces luego el sistema educativo es por donde se tiene que empezar a trabajar estos temas ¿no? esto es algo que China va a promover mucho están en su terciavo plan están centrándose en cuatro áreas muy importantes que están remarcando una es hacer una sociedad más próspera y aquí básicamente lo que quieren es que los beneficios sociales están conscientes que ahorita ya hicieron a muchos millones muchos China es el país que en los últimos años ha hecho más billonarios imagínense o sea hay 188 con más de cuatro billones de dólares o sea tienen muchísimos millonarios y eso está causando problemas sociales porque entonces si todavía quedan muchos pobres y están viendo tantos ricos esa diferencia social pues puede causar problemas sociales entonces quieren subir todo el bienestar social quieren sacar más gente de la pobreza quieren subir los sueldos per cápita los sueldos promedios la base de seguridad social y hablan de cuidar también el medio ambiente otro es hacer más profunda la reforma y aquí lo que están queriendo evitar es no caer en la ustedes son economistas en la trampa de la clase media y eso quiere moverse más a servicios en vez de manufactura o sea ya en manufactura llegamos al tope tenemos que desarrollar nuestro sector de servicios tenemos que desarrollar la innovación generar más reformas estructurales en ese sentido para generar más trabajos luego la ley reforzar la ley en China todos sabemos que hay a todos compadrasgos dicen no esto ya se tiene que acabar tenemos que movernos más por ley para hacer una sociedad menos más armónica y traer una campaña de corrupción muy fuerte por último la disciplina dentro del partido hay muchas quejas ahora que se volvieron ricos pues todos los miembros del partido del gobierno hacen grandes comidas grandes borracheras con chicas muy hermosas etcétera etcétera pues ya todo eso lo pusieron por ley ya es delito que un funcionario del partido beba en comidas públicas coma con exageración o sea las van a poner reglamento hasta cuánto pueden gastar por comidas y chicas o infidelidades es delito van a tener que ser fieles esposos todos los miembros del partido comunista por ley bueno pues eso a dónde lleva todo esto China está hablando no vamos a seguir creciendo ya están hablando ya no de un 7% de un 6.5% más bajo pero queremos que al final de estos 5 años nuestro PIB per cápita sea 21 mil dólares que es similar al de México o Turquía y nuestra clase media sea más robusta o sea quieren tener una sociedad más armónica más justa es lo que están declarando y quieren convertirse en los líderes de Asia yo lo que veo en los próximos años es mucho más volatilidad financiera económica de China menos crecimiento espectacular y muchos conflictos con Estados Unidos hasta una posible guerra fría ¿no? gracias muchas gracias gracias Mauricio le vamos a dar la palabra ahora al doctor Renato Valderrama para que haga su presentación probando exacto bueno pues muy buenas tardes tenemos aquí todavía el fantasma de Uscanga que no llega pero así que vamos a continuar ¿verdad? show must go on este bueno agradecer definitivamente a la cátedra a Fonsos Reyes por haber tenido esta iniciativa Víctor y yo y bueno los dos colegas estábamos diciendo oye pues cuando acá la cátedra mira que bueno que bueno la verdad excelente dos bueno pues yo digo es para mí muy sentimental este día porque pues digo estamos aquí reunidos básicamente para homenajear el trabajo y todo de Víctor López que ahorita platicaré de esto pero además porque yo en este campus tengo grandes este memorias y experiencias es como mi segunda casa aquí me formé como directivo en temas de Asia entonces bueno estar aquí siempre para mí es algo muy muy importante mi esposa tiene un gran recuerdo de este campus y cada vez que que le digo que voy a Guadalajara casi me pide el divorcio este porque no la traigo este en fin y si la verdad ya es tapatía ya prácticamente por adopción entonces bueno deberás agradecer pues aquí obviamente a mi gran amigo este viejo viejo guerrero este Mauricio Cepeda Cervantes y bueno sin duda alguna a mi super brody compadre del alma que es Daniel Emus ¿dónde anda? no por eso brody ah ya está este y quiero mencionarlo porque no se ha mencionado aquí y Daniel le digo que en algún momento de su vida tuvo un accidente y le cambiaron su sangre mexicana y le pusieron a una asiática entonces yo si lo quiero mencionar que cuando cuando me platicó me invitó ya a a este evento ¿no? originalmente pues era digamos otro propósito y luego él tuvo la idea brillante y este me la compartió de que pues fuera un evento para homenajear a Víctor López y a Faña y me pregunta ¿qué opinas? y le digo bueno pues yo soy muy subjetivo en esto porque definitivamente pues yo estaría más que a favor y así como que le dije bueno ¿y a quién hay que matar para que eso pase? ¿no? este y ahora sí entro al tema de Víctor López que pues está aquí y estamos aquí por él recuerdo que hace hace tiempo en alguna conferencia alguien dijo que en la vida todos los que estudiamos hemos tenido muchos profesores pero pocos maestros y bueno pues si ya ya uno está en nivel de posgrado crecieron más los maestros y hay muy pocos digo muchos profesores y muy pocos maestros y bueno para mí Víctor pues es justamente un maestro yo estudié en el T de Monterrey nada más que en Campus Monterrey fui el pionero en la carrera de RI Relaciones Internacionales y eran los 90 y en esa época ustedes pues casi todos aquí no habían nacido yo creo a ver quién nació en el 2000 muy bien casi todos ay llegó don Carlos este bueno en esa época en esa época en Monterrey particularmente en Monterrey en todo México pero en Monterrey muy fuerte estaba el Telecan el TLC y entonces yo tomé como 20 mil cursos del Telecan y entonces había Telecan 1 Telecan 2 Telecan Plus Pro Telecan Post Telecan Telecan con papitas entonces todo era todo era todo era Norteamérica y de repente llega este profesor de la Ciudad de México y gran gran aficionado a los Pumas chilango indiscutible y este y entonces me da una clase y que de hecho no fue tristemente sobre Asia pero fue sobre el contexto global donde Asia era un componente importante y él ya proyectaba en los 90's al inicio pues la importancia que iba a tener Asia particularmente China y de ahí vino la culpabilidad que tiene Víctor de que yo esté aquí voy con él y le digo oiga prof ¿no? muy común este yo sabía que Víctor era pues un gran conocedor no solamente de Asia pero particularmente de Japón y yo queriendo seguir sus pasos le digo oiga pues quiero estudiar Japón y él me dice no comete ese error ve a estudiar China pero ¿cómo China? me dice vas a ver vas a ver China va a ser el país en ese momento es como nuestra querida amiga coreana China bueno definitivamente decidí estudiar China me fui al colegio de México y curiosamente yo tenía una novia con la que me iba a casar pero cuando le dije que me iba a estudiar China me cortó porque dijo ¿qué futuro tienes tú estudiando China? no tiene sentido esa madre yo no es que mi profe me dijo tu profe no sabe nada entonces yo yo literalmente dije bueno pues le voy a apostar a lo que dice mi profe y por culpa de mi profe pues estoy aquí con una carrera exitosa muy contento y demás entonces pues yo ¿qué les puedo decir? estoy más que agradecido y contento de estar aquí y además pues con mi super cuaderno de doble raya este en fin con todos mis amigos y bueno en fin no quiero poner más sentimental porque en verdad que sí lo estoy yo quiero tocar el tema que me invitó muy amablemente Daniel que es Corea como les dije yo pues me formé en el área de China en el Colegio de México sin embargo con el tiempo cada vez más he estado trabajando viajando en fin con Corea y finalmente pues la relación de Corea con México y viceversa ha llevado que yo me dediqué ya prácticamente 90% de mi tiempo a Corea o quizás más y bueno entonces quizás por eso la invitación a la de Corea y bueno preparé algunas filminas algunas ideas que quiero compartir sobre todo porque sí coincido con nuestra amiga coreana que no se sigue por aquí todavía este porque el gigante de China es decir ¿por qué México volteó a China? no volteamos porque el té chino o porque la cerámica china volteamos por los negocios Mauricio y yo hemos llevado muchas delegaciones de mexicanos a China y les importa un pepino la cultura quieran hacer negocios ¿no? es de hecho a pesar de China pero como es un gran gigante bueno entonces el espacio que le queda a Corea en fin como un conocimiento más integral es menor y claro que Corea tiene que ser un esfuerzo mucho mayor en América Latina y en México para darse a conocer sin embargo lo que Corea ha hecho desde mi punto de vista y en esta experiencia que he tenido ha sido muy interesante y tiene una política muy agresiva de promoción mundial global y particularmente para América Latina y México y yo te voy a platicar algunos casos en los que yo estoy involucrado que ahorita de hecho ya Juan Felipe muy amablemente mencionó antes de eso quiero pasar rápidamente así un pequeño una parte de un video para que vean esta política que como decían hace rato ¿no? aquí mi querido amigo Roberto de soft power que Corea ha implementado es espectacular ¿no? son cinco minutos pero voy a pasar nada más un minuto para que nos calentemos motores no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, miren, esto nada más es como una muestra de mi punto que quiero hacer aquí, referencia de esta política de ganar un espacio mayor cada vez Corea en el escenario mundial, Corea es una potencia media, ¿no? Acabo de regresar justamente de España, estuve ahí la semana pasada en un evento muy interesante que le llaman Tribuna, es una conferencia a alto nivel entre España y Corea, cosa que no pasa en ningún país de América Latina, entre nuestros países y cualquier país de Asia. Y ahí, justamente, varios temas tocaron muy interesantes y ahorita haré mención de ellos. Pero España se comparaba con Corea. España también es una potencia media. Son economías que no están en las primeras 10, pero están en las primeras, digamos, del 10 al 15, exportadoras, innovadoras, tecnológicas, en fin. Y hubo una parte que ambos países consideraron importante y es la imagen país. Y entonces, cada uno de esos países invierte muchísimo dinero en esta política, en esta diplomacia cultural. Y pasó el video que España, porque además hay un concurso, yo no sabía, como tipo los Óscares de los países que hacen sus videos. Entonces, de hecho, Corea ganó, por cierto, el Oscar. España quedó en tercer lugar. Entonces, gastan muchísimo dinero en esto. Y el video de España, muy interesante, porque España quiere, el gobierno español quiere, que no se le reconozca como un museo ahí nada más, sino que España es algo más, es innovador, la tecnología, en fin. No solo son toros y vino y baturros y gallegos, ¿no? Hay algo más. Y entonces usaron la tile de la ñ, que además quiere decir movimiento y demás. Hicieron mucho uso de los íconos españoles que todo el mundo conoce. Real Madrid, Barcelona, los juegos de fútbol, tenis, básquetbol, Fórmula 1 y demás. Y yo vi que la coreana estaba así nada más, viendo el video español. Y luego, ya, ponen el video coreano, que de hecho no pudimos bajarlo tampoco. Y el video coreano, que ganó el número uno a nivel mundial, y es una hiperproducción cinematográfica. Es muy interesante la narrativa de este video. Un poco retomando lo que sea José Luis de los íconos, ¿no? O sea, los que tú tratabas de hacer. Corea cómo se reconoce y cómo se vende a sí mismo hacia afuera. Y dos cosas que me dan mucha atención de este video, que es para el mundo, ¿eh? O sea, Corea para el mundo, es la narrativa de cuando mandan a Park Jong-hee a coreanos, como mineros y como enfermeras a Alemania. Porque fue realmente... O sea, son cosas como héroes. En un momento muy difícil para... Lo decía Juan Felipe, ¿no? Se murían de hambre. La primera empresa que desarrollan de exportación son pelucas, ¿no? Era de pelo la empresa. Entonces no tenían comida, en fin. Alemania hace con ellos un convenio. Y la minería, pues, en ningún lugar es algo deseable. En fin. Y cómo Park Jong-hee los despide como héroes, ¿no? Y les dice, pues, van a regresar un día a ver este país transformado. Alfredo Romero, que es, pues, así como otro de los Senior Scholars, comenta, porque él estuvo allá justamente en esa época, nadie creía que Corea iba a ser lo que estamos aquí viendo. Nadie. O sea, que vio las maquetas de cómo se iba a ser Seúl. Era un sueño guajiro. Es como decir, no sé, Gualaguises va a ser el próximo Shanghai, ¿no? O Singapur, pues, quién va a creer, ¿no? Estás borromeando. Y se convirtió justamente en eso. En fin. Y eso, entonces, nos lleva a algo que es muy importante, que es justamente qué papel juega Corea, ahorita un poco lo que decía Néstor Ángel, en este escenario que tú planteabas, ¿no? A nivel subregional y a nivel mundial. Si la gran potencia es China, y ya vimos con lo que Mauricio explicó de manera magistral, el hambre que tiene, obviamente, este recuperar su hegemonía, ya no solamente regional, sino mundial, versus Estados Unidos. Y principalmente, o sea, uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta y estudiar es la relación Corea-China. Por supuesto, también Corea-Estados Unidos. Pero en este... Ups, ahí voy. En esta relación, en esta relación de Corea-China, es muy interesante porque estuve el año pasado en otro evento en Corea, donde se armó el debate muy fuerte entre académicos coreanos, donde decían unos, tenemos que apostarle todo a China, para qué le hacemos, ¿no? Y ver de qué manera nos vamos poco a poco deslindando de Estados Unidos y la otra parte que se hace una estupidez. En fin. Y todo esto tiene que ver con otro tema que se ha mencionado aquí varias ocasiones, el TPP y el Pivot to Asia. Y aquí lo que quiero yo mencionar, en este punto, es que nosotros, en México, realmente, como sociedad y como gobierno, no hemos entendido el alcance de esto y de esto. O sea, el TPP, una cuestión, son la parte macroeconómica de cifras y otro, ese juego geopolítico que hay detrás de esto, ¿no? Donde en México estamos en pañales y en la caída de amargura y que, bueno, definitivamente, es un tema muy importante. Luego, el otro, entonces, por lo tanto, y es el tema, básicamente, al que yo tenía que estar enfocado, es, bueno, ¿cuál es la visión de Corea en América Latina y viceversa? Y en este punto es muy interesante porque en uno de los paneles en España, en este encuentro, invitaron a un congresista, que es el segundo más importante en el Parlamento coreano, y lo dijo en coreano con traducción simultánea. Dice, bueno, nosotros, Corea, le pedimos a ustedes españoles que nos traduzcan a América Latina, que ustedes sirvan como ese vínculo que nos traduzca ese desmadre que es América Latina. No dijo desmadre, eso yo lo agrego, pero sí, prácticamente, ¿no? Y particularmente menciona el congresista, nuestra petición es la Alianza del Pacífico, ¿no? Y yo le pongo desmadre porque si ustedes agarran el norte y leen el norte hoy, ayer y antier, ahorita está el embajador de Corea en Monterrey, platicaba con el presidente de Kia Motors México, que está ahí en Monterrey, y me decía, a ver, explíqueme una cosa. ¿Por qué coños tenemos que pagar puntualidad? O sea, pues tienen que ir puntuales los trabajadores, ¿no? Y yo, pues sí, claro, sí. Y por qué, o sea, entonces, claro, es decir, ¿cómo le hacemos para que puedan nuestras empresas entrar acá? En fin. Y finalmente, ya sé, dos minutos. Y finalmente, la relación es México-Corea. Y entonces, por lo tanto, como me quedan dos minutos, diré a México-Corea. La Alianza del Pacífico, pues ya lo han mencionado, además mucho mejor que yo, pero quizás vale la pena que me vaya a lo último, y además no tengo más tiempo que hacer eso. ¿Qué es Corea-México? Bueno, esta foto, nadie de ustedes la sabía. México tiene, o sea, ya hay en México más de 1.722 firmas coreanas, con lo cual duplica el número de japoneses. Están en todo el país. En mi ciudad, de la que yo vengo, Monterrey, la inversión más importante histórica de Nuevo León no es alemana, no es americana, no es canadiense, no es el nafta, es Corea. Y, por supuesto, se imaginarán que el Estado no está pobremente preparado, está en la calle de la amargura, en la miseria, preparado tanto por el impacto cultural como por el lado de produría, o sea, lo que se llama el supply change, ¿no? Estamos del nafta, en fin. Y esto ha llevado a una serie de broncas, bueno, aquí es un poquito desagregado, ¿no? El mapa, en fin. Y esto lleva a varios puntos, ¿no? Y aquí ya voy a terminar en un minuto, de manera magistral, creo yo. No, aquí viene el punto, ¿no? En México nos está agarrando esto totalmente desprevenidos. Es decir, hay pocas universidades que se han enfocado a los estudios, en fin. Y una cuestión que viene España con gran admiración y envidia es esta cooperación entre la academia en sí misma, entre luego la academia, el gobierno, y luego el gobierno y empresas. Entonces, un reto, en el caso particularmente de Corea, por lo que les acabo de mostrar, de la gran cantidad de inversión que existe y los problemas que hay con esto de todo tipo, ahorita estaba leyendo una nota en el norte, está saliendo mucho porque está el embajador allá, es que hay un despapalle. El gobierno federal y el del estado de Nuevo León le prometieron aquí a todo para contar que se viniera. Y los coreanos se la creyeron. Le creyeron a los mexicanos. No, compadre. Las tres mentiras. O sea, es parte de lo que tenemos que contar, ¿no? Un training program, ¿no? Las cuatro mentiras. Las tres originales y la... No le creas al gobierno nunca jamás que te va a pagar nada, ¿no? Y entonces, además, Nuevo León está tronado. Y entonces, ahorita, con la que le salieron al embajador y al presidente de Kia Motors es, pues, ¿sabe qué? Usted pague todo y luego se lo regresamos. ¡Ja, ja, ja! Así les digo. Ahorita Turner al embajador y el otro flipó, yo creo, ¿no? Así, pum, como con Dorito. En fin, yo termino diciendo un poco aquí que qué bueno que hemos estado avanzando en estudios japoneses de tiempo atrás en México, en China, sin duda alguna, y el TED de Monterrey es líder en ese tema, pero nos falta mucho en el tema de Corea. Recientemente acaba de haber un evento muy importante que José Luis coordinó los estudios cuernos en América Latina y creo que es el reto que tenemos todos en la academia que estamos trabajando el tema, como bien decía Ernesto, del Noreste de Asia, estudiar más Japón. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Sin más preámbulo, Carlos, ya leyeron parte de tu currículum que es muy amplio, pero pues muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias. Pues voy a tratar de hacer una presentación muy breve por la relación de tiempo. Después de estar siete horas en el aeropuerto de la Ciudad de México, yo tenía la confianza de que, como iba a hablar después de Renato, me iba a dar tiempo. Estoy absolutamente seguro de que iba a ser posible. Me voy a parar. Brevemente voy a hacer la presentación, me voy a ahorrar los elogios, pues a mi amigo, mentor, colaborador, en fin, ¿no? Víctor, que ha sido un faro, una luz ahí en mi camino, en mi desarrollo académico. Muy bien. Bueno, me pidió Daniel, ¿verdad? que hiciera pues una suerte de ejercicio, ¿verdad? Que supuestamente teníamos que hacer los panelistas para ubicar a Japón. Pero traté también de ver dos cosas. Uno, contextualizar un trabajo que ya hemos realizado, Víctor y yo, y salió un libro que seguramente él va a hacer referencia. Y por otro lado, ver qué experiencia pudo haber tenido, utilizando la prospectiva, y hacer una referencia de una película que seguramente Víctor vio en los años 70. Yo estoy absolutamente seguro que... Todo el mundo lo vimos, esa película. Entonces, vamos a empezar. Ahorita... 73, alguien... Marta Loaiza, que es experta en cine. ¿Qué película? En 73 fue así como quitazo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. El padrino. Bueno, el padrino. Voy a ver en Google, ¿no? Bueno, yo lo que traté de hacer, hacer un ejercicio prospectivo. Como ustedes saben, se hace un diagnóstico. Se define una serie de variables. Y yo traté de delinear un macro escenario donde va a haber dos sub escenarios, podríamos decir. Y eso es lo que yo voy a tratar de explicar. No voy a ir con detalle por las cuestiones de tiempo. Parto del hecho de los procesos de envejecimiento de la sociedad japonesa. La caída de la tasa de natalidad. La caída de la tasa de fertilidad. Y este macro escenario, ¿verdad? Lo hemos denominado Cuando el destino nos alcance, ¿verdad? Que es una película que, pues, seguramente casi todos los que estamos aquí en la primera fila, ¿verdad? Lo vieron. Ustedes seguramente, pues, lo pueden ver en Netflix nada más, ¿verdad? Bien. En ese sentido, hago las mismas referencias. Hay una caída del número de hijos, ¿verdad? Esto es un problema que no solamente está afectando a Japón, sino a muchos países del Asia. La misma Corea. China también. Y que, bueno, pues, se hace una serie de indicadores de cuál sería, pues, la base, ¿no? Se habla del 2.1, es el número mínimo para mantener, diríamos, las tendencias de una pirámide poblacional estable. ¿Verdad? Japón está en 1.43, lo cual implica, pues, un reto, y está implicando un reto que se va a observar en los próximos años. En español se llamó, cuando el destino nos alcance, y en inglés, pues, se llamó Soil and Green, ¿no? La película. Bien. En el dos mil cuarenta, va a haber todo un proceso, digamos, de contracción de la población, si las mismas tendencias poblacionales se mantienen, y se calcula que, pues, en el dos mil sesenta va a haber menos de cuarenta millones de japoneses, ¿no? Lo cual va a generar una serie de problemas en el modelo económico, en el modelo social, etcétera. Igual nos encontramos con Soil and Green, ¿no? Bien. Bajo esta perspectiva, entonces, se hace una serie de números que voy a obviar. Decremento de la población económicamente activa. Se calcula que en el dos mil cincuenta, en un escenario catastrófico, serían alrededor 22 millones menos de población económica activa, que, pues, obviamente tendría implicaciones importantes en la productividad, ¿verdad? En el deterioro de las finanzas públicas, en un declive del PIB per cápita. En fin, hay una serie de instrumentos que ya sean los autores y los especialistas han estado, digamos, arrojando con base a los análisis tendenciales. Va a haber una disminución también en términos de lo que ahí señala, ¿verdad? Si actualmente el ochenta y cinco, el ochenta y uno por ciento es equivalente al PIB per cápita de Japón en relación a Estados Unidos, va a decaer al sesenta por ciento. En fin, esta es una de las escenas cruciales de la película, ¿verdad? Y al final ustedes nos van a decir por qué. Bien, esto va a implicar también el envejecimiento, un incremento del gasto familiar, va a haber una contracción del mercado interno, ¿verdad? Un consumidor mucho más cuidadoso. En fin, y esto va a desbalancear o tiende a desbalancear el ciclo económico y los fundamentos de la economía. Aquí ya vamos acercándonos un poco a... No les quiero decir el final, pero bueno, va a ser casi obvio cuando lleguemos al final. En fin, con base a todo este diagnóstico, estos elementos yo traté de hacer una serie de escenarios, ¿no? Ustedes aquí en el TEC seguramente hacen prospectiva y bueno, saben que hay los famosos tres escenarios, ¿no? El deseable, el probable, el posible. Yo solamente me quedé en dos, el deseable y el probable. El deseable, bueno, es que el incremento de la tasa de fertilidad se mantenga favorable, digamos, que permita al menos que mantener una base estable de la pirámide poblacional, que el mercado interno pueda expanderse, que pueda permitir, digamos, el desarrollo de los factores económicos, que la productividad también ante una recuperación de la población económicamente activa. Y para América Latina, que era el tema, ¿no? Podemos ver, bueno, se puede inferir, bueno, va a haber una demanda constante de recursos de importación por parte de Japón, materias primas y otros bienes en América Latina. Va a permitir el desarrollo de oportunidades para las empresas latinoamericanas que vayan a exportar hacia este país. Va a haber una serie de flujos, diríamos, bajos en términos de que la población japonesa va a poder ser, va a satisfacer esas necesidades y que, pues, va a poder paliar, diríamos, la presencia y la exigencia de estos tipos de trabajos que se llaman peligrosos, sucios, sucios, peligrosos y difíciles, ¿verdad? Kitsugu, ¿verdad? Que es difícil, exactamente. Bajo esta perspectiva, entonces, vemos cómo, vemos o vamos a ver cómo, bueno, América Latina va a estar en el, en la órbita de las estrategias de, de América Latina, o sea, América Latina va a estar en la estrategia de Japón, ¿verdad? Se va a expandir o se van a continuar los flujos de, de turismo, ¿verdad? En, en esta región, ¿no? Más o menos se calcula que en el 2012 vinieron como 85 mil japoneses con un promedio de gasto en hotel de 165 dólares, ¿no? Hay, hay, hay datos que podemos decir. Se van a mantener los flujos, América Latina se va, va a estar presente dentro de los flujos de la cooperación internacional para el desarrollo, en fin, ¿no? Es decir, ese es el, el, el escenario deseable, podríamos decir. Ok, aquí, aquí estamos en, un poco entendiendo la, pero bueno. El posible, el posible es, si el deseable, bueno, generaba un proceso de recuperación de la población, si, la caída de la tasa de natalidad no era tan, eh, digamos, eh, eh, diametralmente, eh, baja, como se está observando ahora. El, el posible, o, había pensado que lo había puesto probable, pero bueno, al final en puente le puse posible. Eh, según, desde mi perspectiva, sería lo siguiente, ¿no? El, eh, las, las políticas públicas para implementar esta, la reversión de la tasa de fertilidad no van a ser muy exitosas o al menos no suficientes, perdón, no suficientes. El, el papel, digamos, hay toda una discusión del papel y el nuevo rol de la mujer dentro de la, de la sociedad japonesa. Estos roles emergentes no van a ser suficientes para que, eh, se eleve la tasa de natalidad, ¿no? Hay una serie de políticas para favorecer, por ejemplo, el crear, eh, mejores condiciones de guarderías, eh, para que la mujer no pueda, eh, decidir, diríamos, abandonar su vida laboral. Eh, en ese escenario, digamos, se ve, eh, complejo en el largo plazo. Los jóvenes, eh, va a haber un, un bajo crecimiento, ¿no? Eh, incertidumbre ante los jóvenes, ¿verdad? Precisamente la dificultad de un acceso a un trabajo seguro, eh, la dificultad para poder, eh, tener una, un ingreso fijo, diríamos, más allá del trabajo temporal, van a ser unos elementos que van a estar presentes. Entonces, bueno, aquí ya estamos acercando un poco al, al, a lo que es, ¿no? Bien, eh, bajo esta perspectiva, bueno, hay muchas, muchas más variables, eh, igual un consumidor más, más cuidadoso, una contracción del mercado interno. Estaba leyendo que los nuevos ricos en Japón, eh, tienen ya una perspectiva muy diferente a los años ochentas. En los años ochentas iban a Europa, iban a, a Hawaii, bueno, en los setentas en Hawaii, y después a Estados Unidos. Ahora, el nuevo rico le gusta estar en Japón. Le gusta comprar un sochu o un sake japonés caro. Le gusta ir al Oriokan, ¿no? A los, eh, hoteles japoneses. Y, y cada vez, eh, porque también son de mayor edad, les cuesta mucho más trabajo, pues, ir afuera, ¿no? Entonces, prefieren mejor la, la, la vida que implica la seguridad, digamos, de Japón. Bien, quiero llegar, eh, ya a los, eh, escenarios, eh, para América Latina, ¿no? Esto que va a implicar, estas tendencias, que podrían implicar para la relación bilateral, eh, con México, con otros países latinoamericanos y América Latina en general. Bueno, pues, eh, como pongo, pongo, pongo ahí el, 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 el hongo Zeta de México perderá al, ah, frente al quinoco, que es una variedad de, 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 de hongo japonés. Es decir, a lo, a lo que me estoy refiriendo es que el japonés va a preferir comprar sus propios productos, eh, va a ver demasiado lejano y exótico insertarse a un mercado y proveerse de, de, de un mercado tan, tan lejano por el cambio de los patrones de consumo a un, a, frente a una sociedad envejecida. Eh, las oportunidades de negocios, eh, para lo, América Latina van a, a, a decrecer. Y bueno, pues, aquí ya las, las claves de lo que estamos hablando es, ya es casi evidente, ¿verdad? El, eh, una nueva ola quizá de, de, de caseguis es estos descendientes de, eh, japoneses que viven en América Latina, fundamentalmente en Brasil y en Perú, pues van a, eh, regresar quizá a Japón para no solamente entender estos trabajos sucios, difíciles y peligrosos que habíamos hecho referencia, sino al, al otro segmento que va a ser a la atención de los ancianos, ¿no? La atención de los ancianos es que ya las enfermeras o los enfermeros históricos en, de Filipinas habían ido a, a, a Japón, pero esto puede ser algo muy importante. Bien, bajo esto, ¿qué va, eh, qué va a implicar? Bueno, pues a lo mejor un proceso de, eh, aquí está el factor China y factor Estados Unidos, de desviación o aumento de la inversión. A lo mejor Japón se va a concentrar más en invertir en, en su propia región. Y hay una serie de, de elementos que, que lo pueden fundamentar bajo este escenario diríamos. Y, por el otro lado, bueno, pues ver qué es lo que va a suceder con Japón como oferente o donante, va a restringir su oferta de cooperación internacional, ¿verdad? Eh, van a visualizar a los países de media renta alta, eh, como México, Brasil y Chile como socios y no como receptores. Tendencia que ya lo estamos viendo, eh, en la actualidad. Y, para finalizar, yo me pregunto si, bueno, ¿sabían de qué era el hecho el Soiling Green? ¿Alguien más o menos se fijó de qué era? ¿De qué? Carne humana. Carne humana, ¿no? Entonces yo me preguntaba si, si los doritos verdes de Japón podían, podían ser esto. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Eh, desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, voy a tener que cerrar la mesa el día de hoy sin dar paso a preguntas y respuestas y poder, eh, darle el espacio que merece, ¿verdad?, al conferencista magistral y homenajeado del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas, muy buenas tardes. Muchas gracias. Chile. Sí. Sí. Ya. La palabra. La palabra. La palabra. La palabra.